muy buenas bienvenidos a otro vídeo más estamos aquí en el garaje y lo que vamos a hacer hoy va a ser retirar la centralita ws del coche vale que es la que tiene la programación de las llaves la que hace que arranque el coche tenemos por aquí una llave nueva vale del bmw vamos a cambiar por una llave de navaja ya tenemos el mástil tallado vale nos ha costado 10 euros bueno 12 12 euros tallarlo y ahora lo que tenemos que hacer el coche ya abre el coche ya está el contacto pero no arranca porque porque el transponder que es esta piecita que tenemos aquí no está programada tenemos que programarla con la centralita ws y eso es lo que vamos a realizar hoy vamos a desmontarla vamos a llevarla vamos a que no la programen para que la llave se quede perfectamente funcionando bueno no me entretengo más dale a like suscribiros al canal y vamos manos a la obra bueno pues estamos aquí abajo del volante y mira tenemos que quitar este tornillo ese otro esta grapita y esta grapita del fondo que es como un tornillo que le damos vueltas vale y una vez quitado eso se nos se nos sale ya todo este plástico entero vale aquí en esta zona es muy difícil trabajar vale grabando a la vez entonces lo que vamos a hacer voy a quitarlo y ahora seguimos grabando bueno ya hemos quitado todos esta grapilla de aquí vale es una grapilla de presión vale hay que sacar primero el palito y luego la grapa la que hemos dicho de ahí es esta que es como un tornillo que hay que ir dándole vueltas vale no va a presión y luego estos dos de aquí este y este de aquí son tornillos normales de estrella pues ahora mismo ya tendría que salir el plástico entero con cuidado vale ahí está aquí tenemos enganchado el obd etcétera vale lo de la luz de cortesía y tal no hace falta quitarlo ya que la central es esa de ahí blanca vale os voy a dar un poquito zoom para que la veáis esa es vale ya hemos sacado un tornillo de plástico vamos al otro al quitar uno el otro ya sale sin quitarlo vale directamente vemos que ya está aquí nosotros ahora mismo no la vamos a desconectar la vamos a dejar así vale porque nosotros vamos a ir con el propio coche para probar luego la llave entonces esto lo vamos a grabar luego y allí en cuanto lleguemos quitándola del todo vale bueno chicos pues ya hemos llegado al sitio donde nos van a programar la llave entonces ahora vamos a tenemos los tornillos ya quitados como hemos hecho antes vamos a quitar la tapa y vamos a quitar la centralita y aquí tenemos la centralita vale la ws vamos a guardar el plástico sobrepuesto y vamos a coger la llave que la tenemos aquí y vámonos bueno chicos estamos aquí con jesús que es el chico que nos va a programar la llave que es el chico que nos va a programar la llave y nada va a empezar con ello nos lo va a explicar y vais a verlo paso a paso bueno este es el transponder el chip donde va la información del coche por así decirlo entonces bueno vamos a colocarlo en este programador aquí hemos hecho ya la copia del archivo del inmovilizador vamos a cargar el archivo vamos a cargar el archivo no este coche es un mv46 perfecto vale nos sale las llaves que tiene el coche vale nos dice cuáles están usadas cuáles no bueno vamos a aprovechar la llave 4 que no está usada y vamos a generar el chip aquí nos indica que está realizando el calificado de la llave y ahora pues vamos a desmontar la llave para colocar el chip dentro y me desmontaré por arriba y ahora pues vamos a desmontar la llave para colocar el chip dentro bueno ha llegado el momento a ver ya está perfecto pues bueno vamos a programar ahora el mando ya vemos que arranca hay que hacer una secuencia perfecto perfecto pues vamos a probar que funciona hay que hacerle las dos llaves no efectivamente hay que sincronizar las dos a la vez este abre cierra abre y con este cierra y abre pues perfecto perfecto genial bueno ahora Jesús nos va a explicar unas cosillas bueno pues ya tenemos la llave lista funcionando vale si a alguno le interesa realizar algún tipo de llave de este tipo esta que sepáis que sale en 80 euros si vinimos a través de yernos team pues hacemos un descuento de 10 euros y bueno va bastante bien la verdad la hemos probado y no da ningún problema se le puede cambiar la pila no es como la original que lleva la pila recargable este pues bueno siempre se puede recurrir a cualquier tienda bueno chicos pues ya llevamos 5 o 6 días con esta llave probándola funciona fenomenal abre cierra abre solo el maletero con la llave abre perfectamente arranca el coche o sea perfectamente funciona la verdad que tiene un botón de más que es inservible en estos modelos vale de coche que tiene aquí como el iconito de alarma que no vale para nada aquí en el e47 pero bueno ya indagaremos a ver si con el bmw scanner o algo le podemos dar alguna funcionalidad creo que no pero bueno ya indagaremos por ahí la llave tenéis dos modos de hacerla o como la he hecho yo que me la han regalado de amazon que creo que la llave vale sobre 20 euros menos de 20 euros vale luego tallarla que te la tallen está en torno a 10 euros tienes ya un coste de 30 euros y luego la programación de la llave del módulo del transponder que ya viene con la llave vale según quien te lo haga está en 30, 40, 20 más o menos eso ya lo que quiera cobrar la persona que te lo va a hacer eso ya según lo que te cobre la persona que te lo va a hacer vale pero la llave en sí más o menos te sale sobre 50 euros haciéndolo de este modo y también tenéis el modo de que como habéis visto aquí Jesús que es el chico que nos ha leído la EWS y nos ha programado el transponder que la llave las hace por 80 euros pero si vais de parte de hierros team tenéis la llave hecha totalmente y funcionando para vuestro coche por 70 euros vale 10 euritos menos que la verdad que por 70 euros una llave de este tipo está súper bien pues nada yo os dejo las dos opciones os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo los links de comprar la llave y el link también de Jesús que es el chico que nos lo ha hecho por si queréis poneros en contacto con él y nada espero que os haya gustado el vídeo dale a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!